¡Oh, oh! ¡Halina, mujer bonita! ¡Takiricamoy! ¡Toccare, cuigitari, taikita! ¡Takiricamoy! ¡Oh, oh! ¡Halina, mujer bonita! ¡Takiricamoy! ¡Halina, mujer bonita! ¡Halina! ¡Halina, mujer bonita! ¡Takiricamoy! ¡Halina! ¡Kukataka, wajigoni! ¡Haya mi punisuelteba! ¡Haya wapuni ribusa! ¡Haya wapuni chingusa! ¡Halina! ¡Kukataka, wajigoni! ¡Haya mi punisuelteba! Hanya wampu ni ripusa, Hanya wampu ni chingas la Alina Alina, tu matas con chico y cerita con chico niña Hanya wampu ni ripusa Cierto Ima la chus niu agali, Gahina tapurin ay pa Alina Ima la chus niu agali, Gahina tapurin ay pa Alina Kuka takawa chico niña, Hanya wampu ni suerte pa Hanya wampu ni ripusa, Hanya wampu ni chingas la Alina Kuka takawa chico niña, Hanya wampu ni suerte pa Hanya wampu ni ripusa, Hanya wampu ni chingas la Alina Kuka takawa chico niña, Hanya tapurin ay pa Agusti, Markani, Mantaima, Estefanía, Ugarte con mucho cariño Inata, familia, Markanima, familia, Ugarteima Música Alina mujer bonita, garisa inyajulita, Alina Alina mujer bonita, garisa inyajulita, Alina Kutatata wajikoni, aya bibu nesuepeka Aya wapune lipusa, aya wapune chingasa, Alina Kutatata wajikoni, aya bibu nesuepeka Aya wapune lipusa, aya wapune chingasa, Alina ¡Gracias! ¡Gracias!